Gracias por atender a Bahía Noticias, Canal 7. ¿Cuál es el panorama a esta hora sobre la Ruta 22 en términos generales? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, al momento la ruta permanece cortada por un accidente que ocurrió hoy en La Pampa con dos víctimas fatales. Y por el incendio ahora, la visibilidad se vio afectada en gran parte en algunos sectores, ¿no? Entonces, por precaución, no vamos a evitar la Ruta. Bien, ¿cómo es el panorama? Lo decía Claudio recién, pero en cuestiones de las pérdidas, Pacheco, hemos visto fotos realmente estremecedoras de animales, de campos, de lugares donde están los pequeños productores. Sí, la verdad que sí, que las imágenes son escalofriantes. No le cuento lo que es en vivo, ahí estando en el lugar, las pérdidas que se ven son grandísimas. Nosotros en el Partido Villarino, en este momento, estamos combatiendo un fuego para que no ingrese al partido, que está en el Meridiano V. Desde hoy que pedíamos a la mañana autorización para ingresar a La Pampa, porque veíamos que el fuego estaba cerca, que se venía. Y bueno, cuando recibimos la autorización que nos permitieron pasar el límite geográfico, no, dispusimos de todos los medios, solicitamos colaboración a otras dotaciones de bomberos, y desde este horario estamos trabajando constantemente. El lugar no nos facilita para nada el trabajo, y los bomberos están luchando cuerpo a cuerpo con el fuego, y la verdad que se hace imposible por el humo que hay en el lugar, es imposible respirar. Pacheco, hay un papel fundamental, preponderante, que juega el viento. Anoche la ruta pudo ser habilitada, y hoy, más allá de este accidente fatal cerca de La Pampa, ¿el viento les vuelve a jugar una mala pasada? ¿Ha rotado? El viento está rotando continuamente, ese es el mayor problema que tenemos, que por ahí controlamos una parte del fuego, y automáticamente rota y se va para otro lado, o un foco que parece controlado, a una velocidad impresionante, hay ráfagas de 50 kilómetros, y la verdad que se complica la situación, porque el frente es muy grande, y como les decía anteriormente, el lugar es complicado porque hay mucho monte, mucho mégano, mucha vegetación, y prende muy fácil, y con el viento se traslada muy rápido, la verdad que muy rápido, y sumado a esto que rota, nos está volviendo locos, es así, los bomberos van de un lado para el otro, apagando, y bueno, tienen diferentes focos que vienen de La Pampa, y bueno, lo estamos tratando de controlar, pero la verdad es que es muy difícil. Usted justamente nombraba el tema del trabajo, de los servidores públicos, ¿con cuántas dotaciones de bomberos de Villarino, y de la zona también, inclusive de nuestra ciudad Bahía Blanca, que están apoyando, y luchando cuerpo a cuerpo con el fuego? Estimadamente. Sí, tenemos 70 personas más o menos, con un montón de autobombas, camionetas ligeras, porque en esos lugares, por ahí el acceso de los vehículos pesados, se dificulta para el traslado, y como el fuego se mueve rápidamente, hay que tener vehículos dijeros, para poder salir y no quedar atrapado en ellos, porque el viento cambia rápidamente, de un lugar a otro, y se complica la situación. Claro, el tema más importante también, y fundamental es, muchas veces los servidores públicos, no llegan a ese sector, con el agua suficiente o necesaria, hay que trabajar a machete, hay que pedirle ayuda a los lugareños. Claro. Sí, estamos recibiendo de parte, de todos los productores de la zona, la verdad que están trabajando, a la par de los bomberos, están trabajando muy bien, lo que pasa es que los recursos, a veces se hacen escasos. Claro. El municipio dispuso de todos los recursos, frente de, por ahí llegan a 10, 15 kilómetros de frente de fuego, y se hace imposible, y el viento los cambia de un lado al otro, con una velocidad tremenda, por ahí salen animales prendidos fuego, y prenden otro lugar que no parecía llegar el fuego normalmente, y por un hecho así, o porque fue alguna rama, algún carro, se prende fácilmente, ¿no? Usted hablaba recién de los recursos, Pacheco, ¿han pedido ayuda a la provincia? Sí, estamos trabajando, hoy se sobrevoló la zona, el de Dirección de Defensa Civil Provincial, el señor Sacanini, realizó los trámites con Bevilacqua, para que nos dejen ingresar a La Pampa, porque nosotros veíamos que estaba descontrolado el fuego, pero no podíamos entrar a la jurisdicción de La Pampa, porque hay gente trabajando, no se pueden hacer los cortafuegos, porque puede quedar gente encerrada, entonces hasta que no liberen la zona esa, y por ahí el humo dificultaba, ver dónde estaban trabajando las cuadrillas, no se podía realizar nada, Pacheco, la última, hablamos de pérdidas centenares de hectáreas, personas afectadas, casas, quintas afectadas, personas evacuadas, hubo un par de personas que fueron rescatadas de los campos, y no más que eso, gracias a Dios, no hemos lamentado solo la gente esta del accidente de tránsito, que fue en La Pampa, pero bueno, nosotros estamos ahí, justo dentro de toda la zona, tenemos la ambulancia por cualquier cosa que llegue a pasar, nosotros estamos trabajando en el meridiano quinto, y la ruta 22, son ahí, esperamos todas las cosas que lleguen a pasar, estamos pendientes ahí, el tema es que el humo se hace imposible, ahora cambió el viento y va para la ruta, entonces nosotros tenemos que cuidar, la seguridad de las personas que transitan por esta, hoy la ruta era buena visibilidad, pero con esa rotación del viento, hasta que no tengamos la certeza 100% de que la ruta es segura, por más que la gente se juzgue o se enoje, no vamos a dar el tránsito, porque tenemos que tener seguridad a los que transitan por la misma, muy cortito, y ahora sí, la última lo prometemos, las dos mujeres que lamentablemente fallecieron allí en cercanía de la altura de las gaviotas, están identificadas, son confirmados dos mujeres que iban en el interior del auto? Yo estuve en el lugar, la verdad que era imposible identificar el vehículo, no, nosotros no tenemos esa información, eso lo maneja la Pampa, lo que sí, son dos mujeres, pero no tenemos la identificación, debemos hacer un trabajo que estaba haciendo, por eso se demora tanto tiempo, porque el auto estaba autoestado, estaba prendido fuego, y hasta que no se brinda la medida de seguridad, no puede trabajar policía científica, y después hará los peritajes correspondientes, pero no, la identidad no la tenemos.